La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer una información escalofriante. El último año murió más de un millón de personas por la resistencia a los antibióticos y de no hallar una solución a este problema, para el año 2050 morirán alrededor de 10 millones de pacientes por año y la mortalidad por bacterias resistentes podría llegar a ser mayor que la atribuida al cáncer. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llegamos a esto? Hagamos un poco de historia. Hipócrates, quien vivió del año 460 al 370 a.C., se distinguió por ser el médico más prestigioso de la antigua Grecia y creía que el organismo humano contenía cuatro sustancias básicas, flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla, conocidas como humores, y que la salud dependía del equilibrio de estos, de tal forma que las enfermedades aparecían cuando este equilibrio se perdía. Esta hipótesis del desequilibrio humoral como causa de las enfermedades fue adoptada por los médicos y filósofos de la antigüedad y llegó con plena vigencia hasta el siglo XVIII de nuestra era. Sin embargo, empezó a perder credibilidad a partir de la década de 1850, cuando Louis Pasteur propuso la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual toda enfermedad infecciosa está producida por un germen o microbio. La teoría de Pasteur fue comprobada por Robert Koch en 1883 tras sus investigaciones en tuberculosis y reemplazó la hipótesis de los humores. Por fin se había descubierto la verdad. No obstante, la gente seguía muriendo por enfermedades infecciosas, pues no existían antibióticos para matar a los microbios que las causaban. Los hospitales estaban llenos de pacientes con infecciones respiratorias, gastrointestinales, secundarias a heridas, etcétera, y los médicos podían hacer muy poco por ellos. Sin embargo, en 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina y tras un proceso de perfeccionamiento y producción se empezó a usar en la década de 1940, con lo que inició la era de los antibióticos. Este evento fue reconocido como uno de los mayores avances de la medicina terapéutica, pues anteriormente las enfermedades asociadas a infecciones bacterianas eran una de las principales causas de muerte, y con el uso de la penicilina pasaron a segundo plano. El inicio de la era antibiótica creó la esperanza de que las enfermedades producidas por microbios desaparecerían, pero en la década de 1950 se hizo un descubrimiento aterrador. A causa de las mutaciones naturales surgieron cepas de bacterias resistentes a la penicilina que empezaron a proliferar en los hospitales y causar infecciones graves. Esto condujo a que los investigadores sintetizaran penicilinas más potentes, como la meticilina y otras. Con esta acción el peligro parecía haberse conjurado, pero la tranquilidad duró poco tiempo, pues en 1960 aparecieron cepas bacterianas resistentes a las nuevas penicilinas y a partir de entonces empezó una carrera desaforada entre el surgimiento de bacterias resistentes y el desarrollo de nuevos antibióticos. Paulatinamente se sintetizaron los macrólidos como la eritromicina, los aminoglucosidos como la amicacina, las quinolonas como el ciprofloxacino, etc. Asimismo fueron introducidas progresivamente las penicilinas semisintéticas como la ampicilina y la carbenicilina, además de las cefalosporinas y las penicilinas de espectro extendido, pero siguieron apareciendo con mayor rapidez bacterias resistentes a tales fármacos, lo cual ahora representa una fuerte alarma en la salud pública internacional. No se ha encontrado una solución al problema, pues el desarrollo de nuevos antibióticos dura entre 10 y 15 años y las investigaciones requieren costos millonarios. Cada día se encuentran nuevas cepas resistentes a unos u otros antibióticos y no se descubren nuevos fármacos con la rapidez necesaria, así que las opciones se van acabando. Esto significa que las bacterias han empezado a ganar la carrera. A medida que la fármaco resistencia se propaga por todo el mundo, los antibióticos existentes son cada vez menos eficaces, lo que conduce a infecciones más difíciles de tratar y al aumento de la mortalidad. Si no se revierte esta tendencia, la situación pronto volverá a estar como antes de 1940, cuando no había antibióticos ni otra forma efectiva de combatir a las bacterias. Pero el terror no terminaría ahí. La resistencia a los antibióticos está poniendo en riesgo los logros de la medicina moderna. Si no se dispone de medios eficaces para prevenir y tratar las infecciones, los trasplantes de órganos, la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas se volverán más peligrosas, pues estos procedimientos conllevan un riesgo importante de infección y los pacientes no podrán recibirlos si no se cuenta con antibióticos eficaces. El principal factor que determina la aparición de bacterias resistentes es el uso indebido y excesivo de antibióticos. No obstante, se debe señalar que los antibióticos no causan las mutaciones en las bacterias. Las mutaciones ocurren como parte de los procesos evolutivos naturales de los seres vivos y son las que dan lugar a las diferentes cepas bacterianas. El problema surge cuando, al usar un antibiótico, las bacterias sensibles a éste mueren, pero las que han desarrollado resistencia gracias a las mutaciones sobreviven. Entonces, sin otras bacterias que les hagan competencia, aquellas se multiplican con más libertad y la población bacteriana resultante queda compuesta por todas sus descendientes resistentes. En otras palabras, las cepas resistentes se vuelven predominantes por la presión selectiva de los antibióticos que hacen desaparecer a las bacterias sensibles. Y en este proceso están implicados no solamente los antibióticos utilizados en medicina humana, sino también los que se usan en veterinaria. Ante esta alarmante situación, es necesario tomar medidas encaminadas a evitar la resistencia bacteriana a los antibióticos. En esta tarea todos podemos participar. En primer lugar, hay que tratar de evitar las infecciones, es decir, poner en acción medidas preventivas. Para ello, se debe tener una alimentación sana que incluya productos naturales que prevengan las enfermedades y fortalezcan las defensas de las personas. En este canal tenemos múltiples videos sobre los mejores alimentos y remedios naturales que mejoran el sistema inmunológico, por ejemplo, el té de zacate limón, cuyo enlace se muestra en el extremo superior derecho de este video. Ve a la caja de descripción donde encontrarás también los links para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Además, se recomienda prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones íntimas y manteniendo las vacunaciones al día. Por su parte, a los profesionales de la salud corresponde no prescribir antibióticos innecesariamente. Se estima que en la actualidad las prescripciones médicas de antibióticos son inapropiadas hasta en 36% de los casos, a los cuales habría que agregar aquellos de la automedicación. Los antibióticos actúan solo contra las bacterias, de modo que cuando un enfermo presenta un cuadro infeccioso, el médico deberá preguntarse si se encuentra frente a una infección de origen bacteriano, cuál es su localización y qué microorganismo puede ser el responsable de la enfermedad. Por ejemplo, en las infecciones de vías respiratorias, la mayoría de las veces se tratará de procesos virales que no requieren tratamiento antibiótico y tienden a la curación espontánea, por lo que solo requerirán remedios caseros naturales o fármacos sintomáticos, pero no antibióticos. Uno de los mejores remedios naturales para este problema es el té de manzanilla con miel y limón, cuya preparación pueden ver en el enlace que aparece arriba. Por otra parte, las infecciones de localización intestinal, aun cuando son habitualmente bacterianas, pocas veces requieren tratamiento antibiótico, pues tienden a ser autolimitadas. En estos casos también se pueden tomar remedios caseros y fármacos sintomáticos. Algunos de los remedios naturales más efectivos para este problema son las hojas de guayaba y los probióticos, cuyo enlace también se puede encontrar arriba. Gracias. 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 Gracias.